Música Voy a empadronarme A la gloria celestial Como Hijo de Dios Porque acepté a Jesús Como mi Padre celestial Como mi Salvador Como Señor de mi vida Como lo máximo Que hay en todo lo que existe Nadie es como Él Nadie se puede comparar Porque es Dios Él es Jesús Música 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 Música